Música Hijo de inmigrante ruso casado en la Argentina con una pintora judía se casa por segunda vez con una princesa africana en México Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia Cerebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres Momias egipcias y artefactos incas en el museo de Nueva York Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique Armenia naturalizados en Chile buscan a sus familiares ante un río Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea Pelajes suizos falsificados en Paraguay vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles Turista francesa fotografiadas en mi desnuda posnubio árabe en el barrio de Chueca Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur Pizza italiana alimenta italianos en Italia Niños iraquíes, huidos de la guerra, no obtienen visa en el consulado americano de Egipto Para entrar en Disneylandia Disneylandia La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!